Hola, buenas, soy José Manuel y en este polimedia os quiero dar la bienvenida al segundo bloque de este curso de introducción a las TIC en la educación. Este segundo bloque que vamos a ir viendo durante esta segunda semana y puede que parte de la tercera. Durante esta primera semana hemos visto que la mayoría de vosotros os habéis conectado a la plataforma y ya habéis empezado a comentar en los foros. Todavía quedan algunas personas, unas 20 o 25 personas, que no se han conectado a la plataforma. Os pedimos que si conocéis a alguna de estas personas les animéis a que se conecten y a que comportan en los foros las experiencias sobre el curso. Os recordamos que es conveniente que hagáis al menos un comentario en cada foro de los que vamos abriendo para que lo tengamos en las estadísticas. Y bueno, sin más vamos a ir con este segundo bloque, es el segundo bloque del curso y en él vamos a ver cómo buscar información en internet. El resto de bloques los iremos viendo conforme avance el curso en las siguientes semanas. Bien, pues en este bloque lo que vamos a ver lo tenéis aquí en contenidos. En la parte de contenidos voy a salir del modo alumno y abrir la visualización para que podamos ver esta parte de contenidos. En este bloque vamos a ver qué es el concepto de buscar información en internet, cuáles son las mejores formas de hacerlo, qué tecnologías hay para buscar información, documentos, fotos, vídeos, sonidos incluso. Y cómo buscar información con contenido libre que podamos reutilizar. Bien, como siempre tenéis que ir entrando en cada uno de los elementos de contenidos donde tendréis un vídeo que podréis ver y una pregunta de test de refuerzo que esta pregunta no la guardamos. Podemos ver el vídeo. Los vídeos los estamos subiendo a YouTube por los problemas que han tenido algunos de los compañeros en poder visualizar los vídeos por un tema del ancho de banda, como YouTube admite varias calidades. Si disponéis de ancho de banda suficiente, os recomiendo que subáis la calidad a 720p HD para ver el vídeo en máxima calidad, incluso que lo veáis a pantalla completa porque así podréis disfrutar mejor de las calidades de estos contenidos. Y sin más, os voy a dejar que sigáis, os recuerdo que tenéis abierto el examen de la primera unidad, que si no lo, voy a entrar como alumno, si no lo habéis rellenado todavía lo tendréis aquí en exámenes pendientes de enviar, yo lo tengo ya en enviados, una vez lo hayáis enviado podréis ver aquí en el apartado de calificaciones la nota que habéis obtenido. Os animo a que lo hagáis y espero que os salga muy bien y os animo también a que entréis en los foros de la unidad que iremos abriendo para comentar todas estas tecnologías, cómo está yendo el curso y vuestra opinión sobre los diferentes temas. Eso es todo, nos vemos en el curso.